Puedo ver las escaleras Y un tobocán de mierda Desamor es un funeral La dicha se entre las piernas Predicadores pervertidos Nos habla el naval El río no suena, hemos perdido Imposible correr Cambiado puesto el sol Deja que pase el tren del frío Imposible correr Cambiado puesto el sol Deja que pase el tren del frío No, no, no 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 Saco rotos, un vendaval, dos dedos malheridos Un grabador en el celular, tal vez no hemos perdido No hay necesidad de que mis ojos sin Dios Tengan que comprender el reflejo del frío Imposible correr, cambiar de puesto el sol Deja que pase el tren del frío Imposible correr, cambiar de puesto el sol Deja que pase el tren del frío 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 Espera. at Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.